¡Hola! Nosotros somos el equipo número uno y vamos a hablar acerca de los diagramadores. Primero, ¿qué son los diagramadores? Diagramas son una de las ayudas visuales más utilizadas en todo el mundo. Se utiliza principalmente para presentaciones educativas y comerciales. Debido a sus diversas aplicaciones, muchos creadores de diagramas han aparecido en línea. Estas herramientas se dedican a facilitar la creación de diagramas para el usuario. Sin embargo, hay muchos factores que deben tenerse en cuenta al elegir un creador de diagramas. Dicho esto... ¿Conoces todos los diagramadores que existen? Aquí te explicamos los 10 más utilizados en la actualidad. Jetmine tiene en cuenta tanto la estética como la cinemática, mejorando continuamente la entrada y salida. Pensando fuera de la caja con mapas mentales, diagramas de flujo, organigramas, diagramas UML y diagramas de carriles. Flujo feedback Jetman visualiza cientos de millones de puntos de conocimientos aislados, inspiración e ideas, permitiéndoles conectarse, fluir, co-crear e idear feedback para entrenar la mente. El libre flujo de creatividad promueve la evolución continua de la conciencia individual y organizacional. Estimular la creatividad y permitir que las ideas crezcan y fluyan libremente. Lo que recuerda lo que ve, lo que piensa y lo que entiende. Puede ir hasta el infinito y más allá y aparecer en el lienzo vividamente. Jetman no solo ayuda a complementar la conexión, el flujo y la co-creación de ideas, sino también a acumular y refinar ideas valiosas, lo que capacita a todos a crear su propio metaverso de ideas. La característica principal de Jetman es que cuenta con la asistencia de IA. Creately Combina la simplicidad de una pizarra con el poder de una base de datos para ayudar a los equipos a trabajar de manera más eficiente e impulsar la innovación. Puede crear tu propio diagrama aquí o utilizar su biblioteca de plantillas. También puedes importar diagramas hechos con otras herramientas aquí y seguir trabajando en ellos. Creately no es del todo gratuito, pero puedes usarlo sin gastar nada con limitaciones. Los elementos se pueden administrar, mover, agrupar visualmente y jugar como quieras. Libera tus datos de las tablas visuales que van más allá de lo visual. Los elementos en un espacio de trabajo son mucho más que imágenes bonitas. Están vinculados a datos y son conscientes del contexto. Agregue datos, notas, tareas, estados de flujo de trabajo y más. El lienzo de forma libre te permite agregar cualquier cosa y obtener estos superpoderes, permitiéndote modelar los flujos de trabajo flexibles que tengan sentido para su contexto. Mi nombre es Emiliano Montero y les estaré presentando lo que es Concept Raw Diagram. Concept Raw Diagram es líder global en el nivel superior de soluciones de software de gestión. Tiene un extenso conjunto de herramientas de dibujo que puede utilizar para hacer infografías y otro tipo de diagramas. Aparte de eso, también puedes usarlo como una alternativa a Vicio, ya que admite formatos de archivos nativos de Vicio. Puede que este no sea un creador de diagramas en línea, pero ser una herramienta de escritorio tampoco es una desventaja. Por otro lado, solo mejora las cosas, ya que obtendrás opciones profesionales, ya que es una herramienta premium. Las características de día incluyen impresión de varias páginas, exportación a muchos formatos CBG, CGM y PNG. Y la capacidad de utilizar formas personalizadas creadas por el usuario, como simples descripciones XML. Hola, si estás buscando una aplicación que te ayude a que tus diagramas sean mucho más creativos y a que tu equipo de trabajo tenga mejor rendimiento, entonces Idramax y Lucidchart son tu mejor opción. Soy Jorge Cortés y te voy a hablar sobre cómo funcionan estas aplicaciones. Es la aplicación de diagramación inteligente que reúne a los equipos para que tomen mejores decisiones y construyan el futuro. Crea una visión compartida. Visualiza rápidamente los procesos, los sistemas y la estructura de tu equipo. La diagramación inteligente te permite visualizar ideas complejas de manera más rápida, clara y colaborativa. Un idioma gráfico compartido acelera la colaboración y mejora la comunicación. Es más fácil alinearse y mantenerse alineado. Cuando todos colaboran en el mismo espacio, Lucidchart facilita la participación de las personas adecuadas para tomar las decisiones correctas. Lucidchart permite que los usuarios creen borradores y comparten diagramas de flujo con profesionales. Idramax. Es un software de su escritorio en el que puedes crear varios tipos de diagramas, incluidos dibujos CAD y 2D. Hay muchas funciones que puedes utilizar en esta herramienta, pero hay algunas notables que nos llamaron la atención. La importación y la exportación de datos son algunas de las cosas de las que serán de gran utilidad si decides utilizar Idramax. Además, tendrás un editor de imágenes integrada a tu disposición, que es uno de los puntos fuertes de este creador de diagrama. Bueno, yo les voy a hablar sobre las funciones que tiene Mindomo. Mindomo es una herramienta de diagrama de escritorio que es bastante avanzada en comparación con sus competidores. Admite diagramas multitarea, lo que significa que puede trabajar en diferentes diagramas al mismo tiempo. Aparte de eso, tiene un corrector ortográfico que puedes usar para verificar la precisión de tu contenido. Esta es una buena forma de agregar credibilidad a tu diagrama. Además, también puede utilizar esta herramienta para editar otros diagramas independientemente de su origen. Por otro lado, no es como su herramienta de diagrama de línea habitual, ya que necesitas una licencia para utilizar todas sus funciones, lo que quiere decir que es de tipo freemium. Los precios van desde los 5 dólares hasta los 16 para las empresas y para los estudiantes desde los 3 dólares hasta los 9. Los diagramas que más se hacen son los mapas mentales y el sector que más lo utiliza son estudiantes o los empleados de empresas. Glyphi fue una de las aplicaciones originales en Atlassian Marketplace y continúa ofreciendo las integraciones más profundas con las herramientas de Atlassian en la actualidad. Es el único creador de diagramas interactivo dentro de Confluence que brinda a los usuarios la capacidad de alternar entre capas e información en el visor de diagramas. También existe la función que le permite agregar una contraseña a sus diagramas para una protección adicional. Agrega estas características con una extensa biblioteca de formas e íconos personalizables y obtendrás un excelente creador de diagramas en línea. Es de tipo demo, cuenta con una prueba gratuita y después son 10 dólares al mes. Los diagramas que más se hacen son los diagramas de flujo, los planos de planta y los planos técnicos. Y el sector que más lo utiliza son los empleados de las organizaciones. Te voy a explicar uno de los diagramadores más complejos pero más utilizados por las empresas gracias a las herramientas, lenguaje y opciones que se nos ofrecen. Sobre todo para la creación de UML. Además, te voy a explicar algunos conceptos que nos ayudan a nosotros como estudiantes en negocios digitales. Visual Paradigm presenta un amplio conjunto de herramientas Agile y Scrum para la gestión de proyectos. Las herramientas Agile son softwares de gestión Agile que rastrean errores y ayudan a planificar mejor los proyectos. Es importante empezar a definir lo que es un sprint. Un sprint es un periodo breve de tiempo fijo en el que un equipo de Scrum trabaja para completar una cantidad de trabajo establecida. Los sprints se encuentran en el corazón de las metodologías y hacer bien esto ayudará a que tu equipo lance mejor un software con menos quebrados de cabeza. La herramienta Scrum de incremento es la suma total de los elementos del producto PBIS completados durante el sprint actual, sumando además el valor de todos los sprints anteriores. La herramienta Backlog de un producto es una lista de trabajo ordenado por prioridades para el equipo de desarrollo que se obtiene de la hoja de ruta y requisitos. Visual Paradigm además es una suite completa de herramientas CASI. Las herramientas CASI Computer IREP Software Engineer, es decir, la ingeniería de software asistida por ordenador, incluye el conjunto de herramientas y métodos asociados que pueden servir de ayuda en el proceso de construcción. Visual Paradigm destaca por su utilización del lenguaje unificado modelado UML, permitiendo el soporte del ciclo de vida completo del software, análisis y diseño orientados a objetos, construcción, pruebas y despliegue. Visual Paradigm cuenta con costos elevados gracias a todas las herramientas y a todos los códigos y lenguaje que se utiliza en este. Los precios se proporcionan en dólares estadounidenses y cuentan con diferentes ediciones por precio unitario con un año de mantenimiento. Para empresa, 1.199 dólares. Profesional, 799 dólares. Estándar, 349 dólares. Modelador, 99 dólares. Y para la comunidad y espectador, es gratis para su uso no comercial. Ahora que ya conoces más tipos de diagramadores y alguna de sus múltiples características, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿O cuál es el que tú usarías? Nosotros haremos énfasis en draw.io, ya que es la plataforma con la que más estamos familiarizados. Draw.io es un software utilizado para hacer diagramas de forma gratuita y online, aunque también tiene una versión para navegadores. Y además facilita la integración con múltiples plataformas y programas. Esta herramienta permite realizar cualquier tipo de diagrama de flujo, diagrama de procesos, organigramas, así como diagramas de red, WML, mapas conceptuales y otros elementos necesarios para realizar un buen diseño. Una de las características de la herramienta de creación y edición de diagramas libre draw.io es que esta aplicación web puede funcionar en un gran número de navegadores. Está desarrollada principalmente en el lenguaje de programación JavaScript y cuenta con Apache Alliance en su versión 2.0. Además, draw.io se caracteriza por ser un programa de fácil funcionamiento, debido a que facilita el uso de herramientas básicas y sencillas como el sistema drag and drop, también conocido como arrastrar y soltar, y que se utiliza para llevar formas, imágenes, flechas y otros elementos de manera rápida. También facilita la creación de colecciones de diagramas, así como imágenes personalizadas que puedes utilizar en los diagramas diseñados. Asimismo, la arquitectura de esta herramienta permite el diseño de diagramas de tipo profesional, administrativo, académico y está disponible en línea, lo que permite al usuario almacenar sus diagramas y trabajos en la nube de Google Drive, OneDrive o el archivo local. Es una herramienta que en principio puede estar pensada para uso profesional, pero realmente se puede usar si se tiene un nivel de destrezas mínimas, simple, sencilla e intuitiva. Primero, seleccionaremos el medio en el cual queremos guardar nuestro trabajo y o proyecto. Se nos arrojará una ventana donde podemos cambiar el nombre de nuestro trabajo y seleccionar alguna plantilla predeterminada. O bien, podemos trabajar en un lienzo en blanco. Draw.io tiene un gran lienzo que nos permite trabajar con amplitud. Una vez entrando a nuestra zona de trabajo, tenemos del lado izquierdo un recuadro, el cual abarca bloc de notas, general, miscelánea, avanzado y diagrama de flujo. El último siempre serán figuras recomendadas para el tipo de trabajo que estemos realizando. En la parte inferior tenemos la opción de más formas. Como podemos ver, Draw.io nos ofrece un extenso catálogo. En este caso, como se está trabajando desde un dispositivo IOS, nos arroja formas únicas y exclusivas para IOS. En la parte derecha tenemos otro rectángulo donde podremos editar imágenes, texto y figuras. En el estilo podremos cambiar el relleno, color, gradiente, perímetro, sus líneas, la opacidad y podremos establecer como estilo predeterminado para hacernos más sencillo nuestro trabajo. En el apartado de texto podremos modificar su orientación, si lo queremos subrayado, la posición, la dirección de la escritura, su color de fuente, color de fondo, color de borde, cambio de línea y el tipo de texto. En las partes superiores tenemos lo que viene siendo organizar, editar, ayuda en caso de que se nos complique algo. De igual manera tenemos la opción de insertar tablas, cambiar el tema de nuestro draw.io, es decir, oscurecer o aclarar para que se nos sea más fácil visualizar. De igual manera tenemos las lupas que nos permiten acercar o minimizar para observar nuestro trabajo desarrollado. Para guardar nuestro diagrama y o trabajo, para poder compartirlo e incluso visualizarlo en otro tipo de formato, nos iremos a la parte de archivo, exportar como y elegiremos la opción que más nos convenga. En este caso es PNG y nos arroja las opciones del zoom, ancho de borde, tamaño, el tipo de fondo que queremos y si queremos incluir alguna copia. Y de nuevo elegiremos hacia dónde queremos que se guarde. Empieza por algo sencillo, en algún recurso que crees que necesite un pequeño diagrama. Podrás probar lo fácil y rápido que es utilizar draw.io. No gastes mucho tiempo en explicaciones, unas orientaciones básicas y a funcionar. No hace falta empezar de cero. Utiliza las plantillas para crear tus diseños. Las librerías de formas, íconos, facilitan y potencian el atractivo del recurso. No te olvides del sistema Arrastrar y Soltar. Drag and Drop. Fascinante. Incluso fuera de la herramienta online y offline. Implementa, comparte y exporta. Aunque tiene aplicación de escritorio, recomiendo el uso de la aplicación vinculada a algún servicio de almacenamiento en la nube. Compartirlo y que los alumnos hagan lo mismo fomenta el trabajo cooperativo. Piensa qué es lo que quieres y exporta en el formato que necesites. Existen cuatro tipos de software. Free, que es completamente gratis. Premium, es una combinación, la cual es una estrategia de negocio en el que se ofrece un producto o servicio básico gratuito, pero que puede ser de paga para funciones más avanzadas. Demo, que es una versión de un programa de software que se otorga previo a la adquisición de la licencia y completamente de paga. Te recopilaremos los tipos de software que tiene en cada diagramador para que elijas la mejor opción y compares los precios con los demás. Precio de GitMeet. El plan gratuito permite la creación de 10 mapas mentales. El plan premium cuesta 9 si lo paga al mes y 4,8 centavos si lo paga anualmente. Y toda esta cantidad estamos hablando en dólares. El diagramador ConceptDraw cuenta con cuatro paquetes. El primer paquete es por la cantidad de 300 dólares. El segundo es Diagram 16 por la cantidad de 200 dólares. Project 13 por la cantidad de 300 dólares. Y Meet Map 14 por la cantidad de 200 dólares. Registrarse en LucidChart es gratuito. Empieza a crear tu primer diagrama hoy mismo o edita uno de los cientos de plantillas gratuitas para empezar. Para usar funciones más avanzadas y plantillas premium, LucidChart tiene planes individuales desde solo 7,95 dólares al mes y planes en equipo desde 9 dólares por usuario al mes. El siguiente diagramador es Aeromax que cuenta con tres planes. El primer plan es semestral por 12,95 dólares. El siguiente plan es anual por 8,25 dólares al mes. Y el plan mensual es por la cantidad de 14,95 dólares. Ahora que ya conoces los 10 mejores diagramadores utilizados en la actualidad, es momento de que tú los explores. Recuerda que es importante conocer las características, funciones, operaciones y todo lo que nos pueden ofrecer estos diagramadores para identificar el que mejor se adapte a nuestra necesidad. También es importante utilizar diagramadores para que nuestra información se visualice de una mejor manera, trabajar en equipo y ser más ordenados. Gracias por ver el video.